Se vienen las vacaciones de invierno y Canal 11 salió a dialogar con la familia a saber cómo es que las están esperando. Vamos a ver qué es lo que nos dicen los grandes. Y por ahí algunos días se me complicó un poquito por el tema de si trabajo o qué, no trabajo todos los días igual, pero no, no, más que nada va a estar en casa y nada, va a estar en casa, otra cosa no va a ser. En las vacaciones de invierno trato de pasar más tiempo con él, ya que en la semana tiene muchas actividades, va a fútbol, natación, aprovechamos a compartir, bueno, a hacer otras cosas, otras actividades juntos. Gracias a Dios mi trabajo me lo permite, así que es positivo para mí. ¿Qué piensas? Que se complica un poquito, no hay dinero y te los tenés que bancar, no queda otra. Y bueno, los chicos en la casa que son tus hijos. La verdad que sí que se complica, el tema de los cambios es como que es brusco para todos, para nosotros también, para los grandes también. Un poco y un poco, porque bueno, en la escuela tiene sus amistades, sus actividades y bueno, en casa por eso aburre un poquito. Acá es una zona que si no abren parque o si no abren algún juego para los chicos, se aburre, así que, pero no. Igual nos entretenemos, está la playa, está para caminar, hay muchas cosas que si los ponemos como abuelos, se pueden entretener los nietos. Atención porque también tenemos la palabra de los chicos y vamos a escuchar a ver cómo se preparan ellos para estas vacaciones. Sí, quiero que lleguen, ya no quiero volver a esta escuela. No, van a ir a la escuela ni a palos. Prefiero estar ahí acostados, salir andando en bici y jugar a la pelota todos los días. En mi casa, andando en bici o jugar a la pelota también. Sí, yo estoy en la secundaria técnica número uno de Santa Teresita y es muy cansado porque estamos de la mañana hasta la noche en la escuela. Hacemos todos los turnos y nos vamos a ir de vacaciones con nuestros padres a visitar a nuestros abuelos. Y voy a seguir andando en bici con los pibes, seguro. Irme a Buenos Aires con mi familia. Descansar, también jugar, puede ser. Para ir a un paseo. Y sí, para no ir a la escuela, todo. Descansar, porque no tengo nada que hacer. Y seguramente dormir y estar acostado, como siempre. También porque estamos a full ahora con las pruebas, están cerrando notas y ya me quiero aliviar de todo esto porque es un montón. Estoy esperando para ya descansar en la casa. Sí, sí, estoy esperando las vacaciones para unos momentos de relax.